¿Cómo están? Buenas, buenas tardes, querido canal. ¿Cómo están? Vox TV, buenas tardes. Hermano, por favor, podemos informar a la población, a todo el público, desde la aduana se han realizado diferentes operativos. A la fecha, podemos decir, ¿cuáles son los productos interceptados? Bueno, durante el mes de mayo, se procedió a comisar un total de 70 toneladas, mercancías que estaban ingresando de manera ilegal a nuestro país, mercancía consistente entre harina y bebidas alcohólicas. Estas mercancías son de procedencia argentina. Hermanos, si podemos informar a la población, a todo el público, ¿cuáles son las estrategias aduana y de qué forma está organizado para realizar los operativos? Si bien, esta información es solamente del mes de mayo. Correcto. Tenemos, la aduana nacional comprende de un grupo de reacción inmediata, que son los grías. Este personal se desplazó para realizar los controles respectivos por vías alternas que utilizan los contrabandistas para introducir mercancías de manera ilegal. Estos operativos fueron realizados en la localidad de Peña Amarilla, donde dos camiones fueron interceptados. Obviamente, este trabajo fue realizado por operativos de inteligencia que realizó nuestro grupo de reacción inmediata. Hermano, por favor, para la población, para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, y si bien la finalidad es evitar el ingreso de la mercadería ilegal, o decir, el contrabando, ¿qué debe hacer la población si tiene conocimiento? O hay tal vez otras rutas alternas donde ingresan los comunarios, ¿qué deben hacer? Obviamente, es inadmisible el ingreso de mercancías de contrabando, puesto que este tipo de mercancías afecta el mercado interno y la producción nacional. Obviamente, en la aduana nacional, conforme establece el mandato del presidente Luis Arce Catacora, donde inició el Plan del Sur, se realizan los controles respectivos dentro del territorio boliviano, por todas las rutas y fronteras de nuestro departamento de acá de Potosí. Hermano Abram, ahora, ¿cuál es el destino de los productos decomisados? Todo ello, inicialmente, se está procediendo a realizar con el relevamiento de los datos, ya sea el inventario de las mercancías, la tasación de las mercancías, para su posterior disposición. Obviamente, la disposición final, bueno, la determinará mediante la instancia competente, en este caso, al tener productos que son alimentos, Senasac es la entidad competente, el cual determinará, según la certificación que emite la entidad competente, se procederá a realizar con la disposición de la misma. Muchas gracias, hermano. Hasta un próximo contacto. Por favor, para culminar, ¿qué le podemos decir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, especialmente a los comunarios que se encuentran en las fronteras? Tal vez hay alguna línea gratuita donde la población puede hacer las denuncias correspondientes. La donna nacional tiene las líneas habilitadas, el número al que cualquier persona natural o jurídica puede realizar la denuncia, es la 810-6262. Toda persona puede realizar la denuncia, y es más, existe el pago de incentivos al pago de denuncia. Ante cualquier situación, también están las oficinas para recabar cualquier tipo de información, también se pueden apersonar a las personas a pedir, obviamente, mayor información. Hermano, usted lo ha mencionado un detalle muy importante, y si así la población lo denuncia o lo hace conocer o algún caso irregular, ustedes guardan el secreto, el nombre de la persona. ¿Quién denunció? Es correcto, se guarda de manera secreta la identidad de la persona, y es más, muchos por tener tal vez, o al tener este temor de realizar las denuncias, no los hacen, pero nosotros como aduanos nacionales les guardamos, existe la confidencialidad de la identidad de aquellas personas que realizan las denuncias. Muchas gracias, hermano, hasta un próximo contacto. Listo, muchísimas gracias, hasta luego.